Hola, continuamos con el tema evapotranspiración. Ya estuvimos viendo que es un proceso complejo que involucra factores atmosféricos o meteorológicos, el factor suelo y, por supuesto, el factor planta o cultivo, donde la planta extrae agua del suelo y la evapora en la atmósfera. Vamos a ver los distintos conceptos de evapotranspiración. En primer lugar, evapotranspiración potencial, ETP, que es la cantidad de agua evaporada y transpirada en la unidad de tiempo para un cultivo que cubre totalmente el suelo de altura uniforme, pasto corto y en activo crecimiento y sin limitación de agua. La evapotranspiración real, ETR, es la cantidad de agua evaporada por el suelo y transpirada por las plantas cuando la cobertura vegetal no es completa y los niveles de humedad del suelo son variables. La evapotranspiración máxima, ETP es la cantidad de agua que es capaz de evaporar y transpirar el sistema suelo cultivo en condiciones no limitantes de disponibilidad hídrica. En este cuadro comparamos los distintos tipos de evapotranspiración en el tiempo, desde un tiempo inicial, en más, y cuál es la componente del complejo ambiental que varía. En el caso de la evapotranspiración potencial, vemos que el suelo permanece constante en su capacidad de campo, es decir, con la adecuada cantidad de agua en su interior. La cobertura es un pasto corto en activo crecimiento y lo que va variando son las condiciones de la atmosférica. Es lo que se llama la demanda atmosférica. En la evapotranspiración máxima, se observa que el suelo siempre está en su máxima disponibilidad de agua, es decir, capacidad de campo. Lo que va variando es la actividad del cultivo que va creciendo y también las condiciones de demanda atmosférica que varían en el curso del tiempo. Entonces, la componente variable es la atmósfera y la planta. En el evapotranspiración real, se puede observar que el suelo tiene un contenido distinto, va variando, se va desecando. La cobertura vegetal puede no existir o puede ir creciendo, desarrollándose y que también van variando las condiciones de demanda atmosférica. Por lo tanto, aquí la componente variable es la atmósfera, planta y el suelo. Los distintos conceptos de evapotranspiración. Resumiendo, evapotranspiración potencial se caracteriza porque el pasto es corto, en activo crecimiento, la cobertura vegetal es total, el suelo sin limitaciones hídricas, es decir, incapacidad de campo. El uso consumptivo o E.T. máxima, el cultivo responde a la característica del mismo subcobertura. Va a ser distinto un cultivo denso que un cultivo ralo o un monte frutal. El suelo sin limitaciones hídricas, es decir, siempre en capacidad de campo. El evapotranspiración real, el cultivo, tiene también una cobertura variable, el suelo con las condiciones hídricas en que se encuentre, a veces con limitaciones, no está en capacidad de campo. Según la FAO del año 2000, ha presentado distintos conceptos de evapotranspiración y los vamos a mencionar. La evapotranspiración del cultivo de referencia, E.T.O., es un parámetro relacionado con el clima que expresa el poder evaporante de la atmósfera semejante a la evapotranspiración potencial. La evapotranspiración del cultivo bajo condiciones estándar, E.T.C., se refiere a la evapotranspiración en condiciones óptimas presentes en parcelas con excelente manejo y adecuado aporte de agua y que logra la máxima producción de acuerdo a las condiciones climáticas. La evapotranspiración del cultivo bajo condiciones no estándar es la evapotranspiración E.T.C. corregida cuando no existe un manejo óptimo y se presentan limitantes ambientales que afecten el crecimiento del cultivo y que restringen la evapotranspiración, es decir, bajo condiciones no estándar de cultivo. Todo lo dicho, todo lo mencionado, es para ver un cultivo donde vemos la evaporación del suelo y la transpiración de la planta, proceso de evapotranspiración. Según los conceptos de FAO, cuando se consideran las variables climáticas y el cultivo, estamos definiendo E.T.O. Cuando consideramos las variables climáticas y los factores del cultivo, E.T.C., y cuando estamos considerando las variables climáticas, los factores del cultivo y el manejo y condiciones ambientales, es la E.T.C. ajustada. El gráfico nos muestra que las condiciones climáticas más un cultivo de referencia, un pasto bien regado, nos estima la E.T.O. E.T.O. por un K.C., por un factor cultivo, estando el cultivo bien regado y en condiciones agronómicas óptimas, permite estimar E.T.C. Cuando tenemos E.T.O., pero con un coeficiente del suelo, por un coeficiente cultivo ajustado, porque el cultivo está en estrés hídrico y ambiental, estamos hablando de E.T.C. ajustado. ¿Qué pasa con este coeficiente cultivo? Analizaríamos la situación teniendo en cuenta la temporada de crecimiento y los distintos tipos de cultivo. En la parte superior, las etapas del ciclo por donde va pasando, una etapa inicial, desarrollo de cultivo, mediados de temporada, generalmente en la época reproductiva, y el final de temporada cuando la planta entra en senescencia. El pasto hipotético de referencia de E.T.P. es este pasto corto que está siempre, todo a lo largo del año, en activo crecimiento. Pero hay que diferenciar entre los cultivos perennes que mantienen el follaje durante todas las estaciones del año, de los árboles que presentan pérdida del follaje, que son los caducifolios, luego tienen el desarrollo vegetal y luego vuelven a perder sus hojas, de los cultivos o pastizales perennes que tienen una época donde están en reposo y luego activan el crecimiento y vuelven a entrar en esa etapa de descanso. Y los anuales que se siembran en determinadas épocas del año, tienen un desarrollo inicial, entran a la etapa reproductiva y finalmente mueren, desaparecen. La etc es igual al coeficiente cultivo por eto, como hemos visto. Podemos despejar el coeficiente cultivo como la relación de etc dividido eto. En este gráfico tenemos indicadas las distintas etapas por las donde va atravesando el cultivo, inicial, desarrollo, medio de temporada, final de temporada, y los valores que puede asumir el Kc. Lo que observamos es que el Kc tiene distintos valores de acuerdo a la etapa por la que está pasando y esto tiene variaciones en valor de acuerdo a los tipos de cultivos que estemos considerando. Además, hay que considerar que los factores que afectan en el coeficiente cultivo en las cuatro etapas, ya que en la primera etapa, en la inicial, importa la evaporación del suelo. En el desarrollo del cultivo es la cobertura del suelo. Luego, a mediados de temporada, el tipo de cultivo, la humedad, la velocidad del viento, y en la etapa final, en la senesencia, es el tipo de cultivo y la fecha de cosecha. También, tenemos los valores que puede asumir ese Kc para mediados de temporada y vemos que para un pasto de referencia, ese valor es 1. Pero, si las condiciones son de un clima húmedo y calmo, los valores van a ser inferiores a 1. En cambio, cuando las condiciones son de extremadamente árido y ventoso, se puede superar, como en el caso de la caña de azúcar, 1,5. Es decir, que depende del tipo de cultivo y las condiciones meteorológicas, los valores que asume el Kc. El consumo de agua de los cultivos evoluciona en el ciclo. ETC es igual a consumo. Vamos a analizar qué pasa con un cultivo de maíz de siembra temprana y de siembra tardía. Vamos a representar el consumo, pero en distintos días de emergencia, el consumo en milímetros, vemos que en siembra temprana hasta el día 40, la evaporación del suelo es más elevada que la transpiración. El consumo final es de 400 milímetros de ETC. ETC. En cambio, en un maíz de siembra tardía, hasta el día 20, hasta el día 20, la evaporación del suelo supera la transpiración. El consumo total es de 300 milímetros en este tipo de cultivo. Por supuesto que la evaporación del suelo asume valores inferiores. de acuerdo al tipo de cultivo va a ser la demanda atmosférica y el consumo de agua de los cultivos. Lo que se representa en los distintos meses del año es el valor de la evaporación de milímetros por día. Lo que está en verde es la gramínea perenne que consume a lo largo del año 1.100 milímetros. Los valores diarios oscilan de 2,8 hasta aproximadamente 6,4 milímetros. Pero hay cultivos por ejemplo el maíz o el tomate ambos estivales que en los días de enero consumen 8,2 u 8 en el caso del tomate y los valores en el ciclo son inferiores con respecto a lo de la gramínea pero estamos considerando los 12 meses del año. Es decir que estos cultivos estivales consumen más que la gramínea perenne. El consumo de agua de los cultivos y la producción de biomasa. Entonces vamos a representar desde los días de emergencia la cantidad de biomasa y el consumo de agua en un cultivo de maíz y vemos como las curvas se asemejan la producción de biomasa con el consumo de agua. Si nosotros relacionamos biomasa y consumo vamos a obtener la eficiencia en el uso del agua y podemos observar que es la relación entre estos dos elementos y como la evaporación del suelo representa solamente estos primeros días en la primera etapa donde es mínima ese consumo por evaporación del suelo únicamente. Vuelvo a repetir la eficiencia en el uso del agua es la cantidad de biomasa producida por sobre el consumo total de agua. Los métodos de estimación de la evapotranspiración son el método de Petman que es un modelo conceptual el método de Solway que es un modelo empírico y luego los métodos de estimación del uso consumptivo o ET máxima que es el método de Blaney y Crede el método de Petman que es el modelo conceptual fue desarrollado a partir del tanque A que ustedes ya vieron donde él considera que la radiación recibida del Sol y la radiación emitida por la Tierra deja un balance neto que es la radiación neta esta radiación neta es utilizada como fuente de energía para que se pueda difundir el vapor a través como función de la velocidad del viento y el déficit de saturación él propone esta fórmula donde la evaporación de esta superficie libre de agua es igual a la radiación neta por delta más la la ecuación aerodinámica por gamma sobre suma de delta más gamma en este caso Rn es la radiación neta y a la ecuación aerodinámica delta es la pendiente de la curva de saturación y gamma es una constante ciclométrica que asume el valor de 0.49 milímetros de mercurio por grado centígrado ¿cómo se calcula la evapotranspiración potencial por la fórmula de Petman? tenemos que calcular en primer momento la radiación neta es decir la relación entre la radiación recibida y la emitida para ello se utiliza esta fórmula donde la radiación teórica o astronómica multiplicada por 1 menos el coeficiente de reflexión multiplicado por esta constante 0.18 más 0.55 la geofanía relativa nos da los milímetros de radiación recibida esta ecuación ya la utilizaron ustedes en el práctico de radiación la radiación emitida es igual a la fórmula de Stefan Boltzmann sigma por la temperatura elevada a la cuarta potencia por esta constante 0.56 menos 0.092 por la raíz cuadrada de la tensión de vapor actual por 0.10 más 0.90 la heliofanía relativa y nos da los milímetros por día de emisión haciendo la diferencia radiación recibida menos radiación emitida tenemos este primer término el poder evaporante de la atmósfera se calcula con una constante 0.35 ed menos ea que es nuestro déficit de saturación por 1 más 0.155 u2 que es la velocidad del viento medido a 2 metros de altura en milímetros por día como los valores de las constantes se obtienen como ya hemos visto delta por tabla y gamma ese valor de 0.49 la evaporación así resuelta nos va a decir cuáles son los milímetros de agua evaporada en una superficie libre de agua la evapotranspiración potencial se obtiene multiplicando esa evaporación por f en milímetros por día f es un coeficiente de estacionalidad que asume diferentes valores 0.8 noviembre diciembre enero y febrero 0.6 en los meses de mayo junio julio agosto y 0.7 en los meses de marzo abril septiembre octubre este modelo conceptual hasta este momento no ha sido rebatido por ningún investigador desde el punto de vista del cálculo de la evaporación es perfecto falta le falta el ajuste por el factor planta de mejorar el método de SORWAY SORWAY estudia la evapotranspiración potencial a través de un evapotranspirómetro y este a través de los datos de temperatura en un abrigo meteorológico hace una regresión y puede formular su ecuación que dice que la evapotranspiración potencial sin ajustar es a 16 por 10 veces la temperatura media mensual del aire sobre I elevado a entonces T es la temperatura media mensual y es el índice calórico anual la sumatoria de los 12 índices calóricos mensuales S I mensual índice calórico mensual se obtiene considerando la temperatura media del aire dividido 5 elevado a 1,514 A se calcula con esta ecuación donde al índice calórico anual se lo eleva al cubo al cuadrado y luego la ecuación la primera potencia más esta constante es decir Sorwell con un solo elemento meteorológico que es la temperatura la EVA la reordena y puede calcular la evapotranspiración potencial ustedes en el práctico podrán comprobar las diferencias entre un método y otro la ET máxima o método de Blani Criddle ET máxima o uso consultivo es el consumo de agua del sistema suelo planta atmósfera bajo condiciones de disponibilidad de agua no limitantes y de acuerdo al desarrollo del canopeo de un cultivo en particular es decir que la ET máxima puede ser estimada teniendo en cuenta dos factores el clima y el desarrollo del cultivo primero la evapotranspiración de referencia ETO es igual a ETP que es lo que ya habíamos visto cuando definimos según FAO y luego el coeficiente de cultivo Kc estos elementos nos permiten considerar el uso consultivo entonces la evapotranspiración máxima por el método de Blani Criddle tenemos que es igual a este factor F multiplicado por el coeficiente cultivo donde F es el factor clima y Ks el factor cultivo F se llama factor de uso conjuntivo y tiene en cuenta la TB multiplicada por P la TB es una función de la temperatura media mensual que se obtiene por esta ecuación y P es el porcentaje de brillo solar que se obtiene por latitud y por época del año el producto de TB por P nos daría el factor F y luego de acuerdo a la época del año para el cual estamos estimando aplicamos el coeficiente cultivo que corresponde a la época de la